el momento en que me estés viendo bienvenidos al blog más cuatro que vamos a hacer hoy bueno primero de todo mi outfit de hoy es ir en pijama porque tengo un frío que me muero así que así y luego ayer también fuimos por hacer otras compras así que vamos empezamos empezamos con Sagrada Familia en Barcelona habían cositas de mercado navideño ¿compramos algo de navidad? no nos voy a ganar compramos una manzana porque soy la persona más fan de las manzanas de azúcar luego el coso se compró un cono de nubes y luego yo unas pegaduras que están ahí revueltas esto en el mercado de Sagrada Familia luego fuimos a glorias y en el segundo en pool se cogió el coso a ver tickets he cogido estos pantalones que me encantan o sea se los voy a robar no los niego ni confirmo ni desmiento de que vaya a robárselos son así rotitos bueno a mí me encantan y le costaron 29,99 y luego se cogió unos pantalones de chándal que ya se los ha puesto total un pantalón de chándal valían 17,99 eso es lo que compramos en pool seguimos con Alexis por aquí que este año nos vamos a hacer una foto navideña alto tienes y les compramos por Shein que yo os lo enseñé en un haul creo nos saltaron los jerseys para Arnau y para mí el coso y la cosa número 2 y nos cogimos estos de aquí que me encantan de Lefty's y aparte estaban de de bueno había cosas como de descuento rebajas y costaba 16 euros y nos costó 12 euros cada uno y o sea podemos hablar ya estoy viendo la foto de los 4 me encanta cogimos los dos g6 el del coso y para mí y ya está en Lefty's luego entramos en Primor en Primor me cogí quería probar una BB Cream porque más que nada para entre semana porque se me seca muchísimo la piel en exceso o sea es una auténtica pasada y quería probar alguna BB Cream y encontré esta en Primor que me costó 8 euros en el tono medio y es de Garnier que es este de aquí a ver qué tal ya os diré no he abierto ni nada así que me cogí este lip liner de Technic en el tono nude es este de aquí y este no me acuerdo cuánto me costó no me acuerdo cuánto me costó pero no me costó muy caro y ya os diré a ver qué es para el perfil del labio me cogí este gloss que me hizo mucha gracia porque tiene un montón de shimmer es este de aquí es un gloss en el número 4 gloss cannabis gem lip care no tengo el bolso aquí un momento lo encontré es que ayer ya lo utilicé lo estrené y es de Essence que es el extreme shine el que este que pica y te hincha un poquito los labios este de aquí lo único que yo me noté es que el picorcito este que te hacen el labio pero un poquito de volumen como decírtelo yo no lo noté mucho pero bueno queda súper bonito de Primor hasta aquí seguimos con Tienda Animal de allí cogimos vale os dejaré un clip por aquí porque ayer fue el cumpleaños de nuestro gato el Todd os dejaré por aquí un clip cumpleaños feliz y para su cumpleaños le regalamos una latita para ponerle la vela como habéis visto en el vídeo y luego también le cogimos para limpiarle las orejitas siempre hemos tenido un líquido que pasa que con ese líquido es un auténtico terror por ponérselo para hacer la limpieza de oídos y encontramos esto que son como unos como unas toallitas deben de ser que tú te lo pones en el dedo y le haces así y limpio vale por si a alguien le interesa es de Tienda Animal es de la marca Artero y es un dedo de limpio oídos yo os diré nunca lo hemos probado pero a ver si así conseguimos la limpieza perfecta ya para los oídos del Todd porque es horrible el momento oídos hasta aquí las compras que fueron en Barcelona ayer por la tarde nos fuimos a Granolles fuimos a la tienda TENI nunca había ido quería ir porque no me paraban de salir vídeos en tiktok y compramos esta pedazo de bolsa este de aquí que me encantó de maderita el precio 3 euros luego estos copitos que les he de poner el hilo porque a ver me vino un trozo de hilo muy pequeño buscaré yo para ponerle un euro vienen seis copitos de nieve para el árbol luego esto me costó un euro más que nada una chorradita pero soy mis chorraditas que es este portabelitas con aquí el árbol y tal me encanta un euro vale seguimos le cogimos a la jean este snack chuche de perrito que nos costó un euro pero básicamente es que nos enamoró porque pone I love you pero en perro no I love you esto que no puede ser más bonito que me encanta nos costó tres euros y es este atrapasueños súper bonito con ahí detalles en purpurina las plumitas por aquí y me encanta he de buscar el sitio porque esto en verdad a ver si estaba en la zona de navidad lo voy a utilizar durante todo el año sí vi esto y lo tuve que coger o sea era una necesidad y esto de aquí tan bonito lo más importante en esta casa pilas ¿por qué? porque el flamenco boludo no tiene pilas mi cactus no tiene pilas luego en el comedor también tenemos cosas de pilas entonces nada última cosa de navidad es esto que me encanta que es una tira de colgar es que es gigante pero tiene aquí sus piñitas, pompones, cascabeles y lo pondré creo en la entrada del pasillo pero súper mono y nos costó 5 euros y por último y no menos importante algo básico también en esta casa para los pelos de la jean porque el top no nos deja pelo es el rollito para quitar los pelitos que se nos había acabado y nos costó un euro un euro para aquí tiqui 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 y ya está y esas serían las compitas que hicimos en Barcelona que fue el vídeo, el vlogmas que visteis ayer y ayer que fuimos también a ganar y es así a gastar un poco chicos, es lo que hay y hasta aquí un vlogmas más mañana nos volvemos a ver con otro vídeo si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete, deja tu comentario y en el comentario me podéis escribir hoy qué es lo que más, qué dices, me ha encantado esto quiero que me lo dejes en comentarios y seguirme por todas mis redes sociales y recuerda que te quiero, que te amo y que te hablo y que nos vemos mañana a las 7 con un nuevo vídeo chao 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 chao